¡Suscríbete al canal! Pocas veces podemos experimentar en una consola portátil de este tipo uno de estos juegos, como siempre Resident Evil tiene su logo con letras serias, sólidas, con un rojo amenazante, Gaiden está escrita de una manera solemne, triste, en piedra de lápida. También podemos apreciar en la portada que hay la cara de desesperación de un zombie por conseguir a su alimento, tiene su mirada fija en el horizonte, una mirada asesina. Lástima que parte de su expresión no es apreciable, porque simplemente es cráneo y donde está su otro ojo hay meramente un vacío, el vacío dejado por los horrores de este juego. Vamos a presionar Start y empezar esta aventura. La pantalla de nuevo juego nos recibe con zombies, es expresión de hambre, es apariencia roja. El del centro nos recibe con los brazos abiertos para darnos el primer mordisco, mientras que los que están atrás de él corren para recibir un pedazo. Es un buen sentimiento de ver la pantalla inicial, ¿no creen? Veamos un poco de historia. En un esfuerzo por poner un fin a las operaciones globales de esta entidad corporativa maligna, la farmacéutica Umbrella, una organización subterránea ha sido formada. De hecho podemos ver cómo está el edificio, un edificio por debajo de la tierra. Obviamente cortaron la tierra para que puedan apreciar este hecho. Ya hay dos túneles que van hacia este edificio. Hay ventanas al lado, lo cual me parece medio chafa. Pero esta organización consiste en exmiembros de STARS y algunos ex empleados de Umbrella que al parecer no estaban contentos de cómo sus empleadores los trataban o de las cosas que hacían con su conocimiento. En algún lugar de Norteamérica está esta base secreta de la cual les estoy contando y que veo. Podemos ver cómo en un carro vamos por un túnel, se abre una puerta grande de acceso, se prenden luces y el camino sigue. Nuestro personaje llega, autentica con su tarjeta, lentamente llega a la oficina del jefe, el cual está en su escritorio. Pero detrás podemos ver la ventana de los científicos trabajando, revisando los datos, pero solo podemos ver la silueta de nuestro jefe. Barry reportándose al trabajo. Es bueno verte Barry, tengo una mención de urgencia para ti. Hay una nueva arma biológica desarrollada por Umbrella y ha escapado. Esta arma se denomina V.O.W. y se cree que está entre los pasajeros de un crucero de lujo llamado el Starlight. Este nuevo V.O.W. es extremadamente peligroso, una criatura que tiene forma humana, es indistinguible. Leon S. Kennedy de Reckon City en el departamento de policías fue a revisar este incidente. Pero hemos perdido todo contacto con él. Su último reporte fue hace 24 horas. De esta manera, Barry va hacia el helicóptero que lo llevará al barco. Se sube y vemos a la distancia como nos acercamos al barco. Brevemente, el piloto nos dice, no puedo aterrizar, tendrás que bajar por la escalera. La localización es el Starlight, estamos actualmente en el océano Atlántico. Te extraeré por medio del helicóptero, tendrás que mandar una señal de radio. De esa manera, Barry despliega la escalera de cuerda y baja lentamente mientras llueve el mar. No está calmado, está fiero. Hay rayos truenos por todos lados. Buena suerte en tu misión, Barry, grita el piloto. De esa manera, Barry llega al bote, al crucero. Este es un comunicado del cuartel general. Barry, Barry, ¿me escuchas? Cambio. Cuartel general, lo escucho, fuerte y claro. Cambio. Estás ahora en el Starlight. Debes de ir al oeste y ir al lobby para entrar a la nave. Puede que te encuentres algunos ítems útiles. Hay unos gabinetes cerca de ti. Debes de revisarlos. Debes de estar alerta cuando te los encuentres. Buena suerte, Barry. Cambio y fuera. De esa manera, estamos en el crucero. Todo está muy oscuro. A mi izquierda hay una puerta. Déjame revisarla. Tal vez pueda entrar por ahí. No, está cerrada. Demonios. Hay una pequeña luz y ruidos raros que vienen de esa puerta. A mi derecha hay un salvavidas. Voy a revisar a mi derecha. ¿Qué es lo que hay? Sigo caminando a la derecha. A un camino a la derecha. Y he encontrado otra puerta. Déjame revisarla. Está cerrada. Renudadaré mi camino. Este barco está muy oscuro. Es curioso porque algunas de las ventanas no tienen luz. No despiden luz. Sigo caminando. Caminando a la derecha. Y he encontrado una puerta. Al parecer está abierta. Es sospechoso. No escucho nada. Tal vez es una forma en la cual pueda escapar si las cosas salen mal. Muy bien. Caminaré a mi izquierda. De regreso. Veo la primera puerta. Sigo caminando a la izquierda. Sigo viendo los salvavidas colgados. La segunda puerta. Y poco más allá de la segunda puerta caminando a mi izquierda. Hay una especie de gabinete. Vamos a ver qué hay. Posiblemente algo útil. Hay unas balas para mi arma de mano. Eso es bastante útil, señores. Déjame revisar qué tengo en mi mochila. ¿Qué es lo que tengo para esta misión? Tengo un mapa. Al parecer, en este momento, estoy en uno de los corredores del nivel 2. El lobby está conectado con este corredor. Y tiene una salida al este y al oeste. Hay una escalera para ir a un tercer nivel. El lugar está bastante amplio. Eso es útil. Por lo menos sea donde puedo ir. Vamos a ver qué tengo en mi mochila. Tengo una PDA con la que me puedo comunicar. Un cuchillo. Y una pistola con 24 balas. Perfecto. Eso será más que suficiente para llevar a cabo mi misión. Sigo caminando a la izquierda. Aún camino a la izquierda veo algunos adornos del barco. Son bastante llamativos. Vean, ahí hay unos papeles tirados. ¿Qué dice eso? Ah, sí. Es propaganda de una PDA. Al parecer, uno puede encontrar varias... Puede registrar varias cosas en estos aparatos. Lo cual me recuerda que mis objetivos están registrados en mi PDA. Siempre muestra a dónde ir. Todo lo que tengo que hacer. Y las cosas que tengo que hacer en caso de emergencia. Al parecer, en mi mapa están marcados con rojo los lugares donde puedo encontrar ciertos objetos, permisos, llaves, etc. Esto es bastante útil. Perfecto. Perfecto. Sí. Hay una versión digital en mi PDA. La cual indica dónde estoy en verde. Perfecto. Muy bien. Sigo caminando a la izquierda y he encontrado otro gabinete. Perfecto. Vamos a ver qué tiene dentro. Tiene una servilleta. Vamos a desenvolverla. Tiene una especie de polvo amarillo. Compuesto herbal. Al parecer es de esa medicina que usábamos hace unos años. En Raccoon City. Sí. Muy bien. Eso me servirá. Inmediatamente a la izquierda de ese gabinete hay una puerta grande. Este es el cuantel general. Barry. Sé cuidadoso. Hemos detectado hostiles en el lobby. Necesitas usar tu sistema para apuntar. Tu sistema basado para apuntar que está integrado en el arma. Una vez que el blanco se activa puedes disparar a estos hostiles. El arma te indicará a qué distancia puedes disparar seguro. Puedes desactivar este sistema y correr de ellos. En cualquier momento. Una vez que disparas tu arma debes de alinear bien tu disparo. El arma tiene guías de ayuda. Recuerda. Esta arma es menos efectiva mientras más distancia hay. Debes de ir con precaución. Y evitar cualquier conflicto cuando puedas. Sé cuidadoso. Cambio y fuera. Lo haré. Sigue caminando a la izquierda. ¿Qué hay? No hay nada. Simplemente es el fin de este nivel. Podría saltar pero es peligroso. Ok. Es momento de atravesar el lobby. ¿Hay luces y ruidos extraños que provienen de esta puerta? Les digo, este barco es bastante oscuro. Tengo que ir con mi linterna todo el tiempo. Ok. Déjame dar un vistazo. Oh, demonios. ¿Qué rayos le pasó a esta gente? Todos están... Algunos no tienen brazos. Algunos tienen su cara destruida. ¿Qué le está pasando? Ellos ya no son humanos. Y están pululando por todos lados. Manchados de sangre. Con la cabeza baja. Oh, no. Todos me han detectado. Tengo que correr. Corro a mi izquierda. Corro a mi izquierda. Y me escondo. Al parecer estas criaturas no son muy inteligentes. Y las pierde rápido. Estoy escondido detrás de un... Unas cuantas sillas. Una mesa. Y estaba en un lugar muy oscuro. Al parecer, es seguro salir. Me asomo... Me asomo al frente de donde está la mesa. Que estaba a la izquierda de la entrada. Hay un zombie enfrente de mí. Déjame revisar qué más hay. Hay una salida. Perfecto. Posiblemente, si ese zombie se aleja, pueda ir a la salida fácilmente. El momento es este. Se está alejando. Vámonos. Bien. Alcancé a entrar a la puerta que estaba a mi izquierda. Debes de ir a la... Aquí, cuartel general. Barry. Debes de ir a la sala de seguridad en el piso 4. Trata de ir a los elevadores que están en el oeste. Tal vez puedas encontrar a Leon por medio de las cámaras de seguridad. Ah, muy bien. Haré contacto cuando llegue ahí. Cambio fuera. Ok. Hay otro... Hay otros papeles aquí. No sé. Siempre debes de cuidar por tu salud. Ah, mira. Es un anuncio de estas hierbas que me acabo de encontrar. Al parecer son un producto natural milagroso. Estaban transportando en este barco. Y tiene algunos apuntes de un doctor para... Que dice cómo se deben de preparar para hacer una infusión que evite el dolor. Ok, perfecto. Sí. Esto me será útil para mi misión. Ok. Ya que estoy... La puerta donde entré está a mi derecha. Voy a bajar. Bajo. Ah... Falta parte del piso a mi derecha. Esto es peligroso. El lugar está un poquito oscuro. Y... He topado con pared. Ok. Me voy a regresar. Sigo caminando por arriba. Sigo caminando. Y al parecer... Hay poco piso por... A mi derecha. Hay como una pequeña tira por la cual me puedo... Este... Por la cual puedo pasar. Con mucho cuidado. Los maderos rechinan. Hay una... Hay un arco grande. Negro. Y al parecer hay algo ahí. Hay una caja. Déjame revisar. Hay un compuesto herbal. Según el catálogo que agarré estos... Son un poco más... Sencillos que el último amarillo que agarré. Supongo que son para que coagule la sangre. Ok. Si no. Estoy caminando por... Por las orillas. Ahora voy a mi izquierda. Veo... Una pintura del capitán del barco. Y hay un... Hay un zombi. Si. Hay un zombi a mi derecha. Pero... No me alcanza... A detectar bien. Ok. Ok. Necesito que... Se vaya de ahí. Perfecto. Puedo correr un poco. Y lo he pasado. Bien. Si. Sigo dirigiéndome... Al oeste. Hay un... Hay otro arco negro. Y hay una caja. Perfecto. Estos son... Fusibles. Con sistema de refrigeración... Para el cuarto uno. Ok. Voy a guardarlo en mi mochila. Posiblemente me sea útil. Sigo caminando hacia el oeste. Hay dos hostiles. No creo que pueda... Eh... Deshacerme de ellos tan fácilmente. Así que voy a tener que matar a uno de ellos. Posiblemente... El sistema de... No, espera. Si puedo pasar por ellos. Corre. Oh. Oh, man. Hay uno en el arco. Había uno enfrente de mi. Le disparé a uno en el estómago. Y estoy fallando... Horriblemente los disparos. Vienen hacia mi. No se mueren. Oh, man. Ah, ok. Le pego un tiro en la cabeza a uno. Y al parecer eso lo ha silenciado. Sin embargo es difícil disparar con esta arma. Hmm. Ok. Uno de ellos... Uno de ellos tiene balas. Al parecer era parte de la seguridad del barco. Y tiene... La foto... De su hija. Pobre persona. Él no tiene la culpa de... Lo que está pasando aquí. Debo moverme. O el otro zombie me detectará. Esos dos por... Por suerte no llamaron su atención. Al que estaba a un lado. Había unas escaleras. Al parecer... Había otra persona por ahí. Y se fue corriendo detrás de ella. No tuve tiempo para pensarlo. Simplemente... Eh... Vi uno delante de mí y tuve que disparar. Así que sigo dirigiéndome al oeste. Topo con pared. Bajo. Hay otro zombie. Ok. Parece no haberme detectado. ¿Puedo correr por... Por las sombras a la... A la izquierda? Perfecto. Perfecto. No me detectó. Sigo bajando. Sigo bajando. Y hay otro panfleto. Al parecer... Es un catálogo de armas. Con un manual para un cuchillo. Con un manual para un cuchillo. Perfecto. Tal vez esto me sirva. Hay una puerta. La cual... No parece estar cerrada. Voy a seguir bajando. La puerta estaba a mi izquierda, por cierto. Sigo bajando. Sigo bajando. Y topé con pared. Ok. No hay nada. Voy a devolverme. Voy por arriba. Hacia arriba. Y... Entro a la puerta que me encontré anteriormente. Que está a mi izquierda. Al parecer aquí hay unos camarotes. Ah. Hay un zombie. Esto no me agrada. Ok. Esto no me agrada. Tengo que pensar mi movimiento. Al parecer voy a tener que dispararle. Porque no hay otra forma. El corredor es muy estrecho. El corredor es muy estrecho. Me detectó. Ok. Disparo en la mano. Deja de moverte tanto. ¡Headshot! Perfecto. Al parecer esta persona tenía uno de esos compuestos cervales consigo. Esto fue un ataque de adrenalina bastante potente. Camino por la izquierda. A la puerta que está en la parte de arriba. A la cual no puedo entrar. Al parecer tiene un seguro. Ok. Sigo caminando a la izquierda. Parte del piso dejó de existir. No logro bien ver bien que hay abajo. Porque no hay luz. No hay luz abajo. Y la que está aquí arriba no alcanza a llegar. Solo la mitad del pasillo existe ahora. Pero en la parte de abajo. Hay este... Una puerta. Está abierta. Déjame revisarla. Ah, mira. Es un baño. Al parecer todavía tiene agua corriendo. Y... Hay unas pequeñas cajas. Ok. Hay... Unas... Balas. Camino a mi derecha. Hay otra caja. Al parecer son... Municiones para un arma que no tengo. Eso es interesante. Ok. Voy a regresar a la puerta. Voy a... Entrando de la puerta. A la derecha hay... Este... Hay unas letrinas. Al parecer no puedo entrar. Está cerrado. No hay nada. Voy a regresar a la puerta. Ok. Estoy de nuevo en el pasillo. Voy a avanzar a la izquierda. Hay otro de esos lugares. Me imagino que en esos lugares había estatus. Hay como unos arcos negros. Hay una caja aquí también. Más balas. Perfecto. Sigo avanzando. Y... Ah, hay un zombie cerca. Al parecer se percató un poco de mi presencia y avanzó. Pero está regresando. Déjame ver cuántas balas tengo. Es necesario que tenga... Ok. 40 balas. Tal vez si gasto 3... No haya ningún problema. Ok. Vamos a ver. Hay una puerta a mi derecha. Déjame ver si la puedo abrir. No, no la puedo abrir. Ok. Tal vez pueda... Ir a la otra puerta que está a la izquierda. Que tiene el letrero de baño. Sí, perfecto. Ahí. Al parecer era el baño de mujeres. Hay dos zombies aquí. No, Dios. Vienen hacia mí. Vienen hacia mí. Necesito apuntarle. Ok. El primer disparo a la cabeza no la mató. ¡Ese es raro! Sin embargo... El segundo disparo logró terminarla. Igual con su compañera. Eso fue... Eso fue horrible. Hubo mucha tensión en ese momento. Ok. Hay dos cajas aquí. Veamos qué tiene la primera. Más... Son... Son... Son municiones de una escopeta. Lo dice en la caja. Vamos a ver. El... El lavabo... Que estoy revisando estaba... A... A la is... A la derecha de la puerta. Vamos a ver la otra caja. Esta tiene... Compuestos medicinales para... Ok. Y una infusión en contra de... Un veneno. Cuyo nombre no puedo leer bien de la caja. Ok. No importa. Ah, mira. Veamos qué tiene... Una de estas mujeres... Tenía balas. Posiblemente estaban atrincherando aquí. Y terminaron... Este... Horriblemente. Eh... Enfrente del lavabo puedo ver como una... Como está una puerta caída y casi destrozada. Posiblemente una de ellas era un zombie... Y mordió... A la que tenía las balas. Pobre gente. Ok. Debo de regresar. Hay un zombie afuera aquí. Debo de recordarlo. Así que... Eh... Debo de avanzar con cuidado. Debo de avanzar con cuidado. Ok. Corre. Bien. Perfecto. Logré perder al zombie. Eh... Yendo a la izquierda. Eh... Por un pasillo. Que sigue igual de raído. Y al parecer hay otro. Lo voy a tener que matar. Sí. Sí. Ah. Eran dos. Perfecto. Es difícil disparar con esta arma. A veces el empuje... Que tiene. El retroceso que tiene. Me hace fallar algunos disparos. Sin embargo... Un par de disparos en el estómago. Me parece ser una escopeta. Bien. No tiene un sistema tan robusto como mi pistola para apuntar. Pero... Parece ser que tiene bastante potencia. Ok. Aquí hay una... Incrucijada. Puedo ir... Puedo ir... Hacia la izquierda. O puedo ir... O seguir este... O seguir caminando por este pasillo. Voy a seguir caminando por este pasillo. Y después regresaré. Al parecer hay una persona... Ey. Muchacho. Está vestido con un traje de botones. ¿Estás bien? Al parecer... No. Está muerto. Tiene unas balas de escopeta. Posiblemente... Él es quien estaba usando la escopeta. Pero ¿Por qué dejaría esa escopeta atrás de él? ¿Acaso tendrá algo de malo? Tendría que probarla. Tendría que probar si... Si tiene... Algo malo esta escopeta. Al fin y al cabo puedo cambiar rápido... A mi arma y correr. Esta escopeta sería de gran ayuda para mi búsqueda. Y hay un elevador. Precisamente como me lo dijo... Eh... El cuartel general. Ah. No funcionan los botones. Me imagino que la electricidad en este lugar es limitada. Y no puedo abrir las puertas. Este no es un buen medio de acceso para el piso 4. Ok. Tendré que regresar. Y bajar por ese pasillo que les había indicado antes. Ok. Bajo por ese pasillo. Hay un zombie. Ok. Voy a tener que probar esta arma. Y al parecer es... No es tan efectiva. Oh. Man. Si. Ahora entiendo por qué dejó esta arma. No está siendo muy efectiva contra ese zombie. Hmm. Tal vez si la calibro un poco y le pongo un soporte... El empuje... No sea tan horrible. Si. Si. Atrás de ese zombie había una puerta. La cual está cerrada. Hmm. Sigo bajando. Y hay un camino... A mi derecha. Voy a seguirlo. Mira. Hay un panfleto. ¿Qué dice? Son técnicas de combate cuerpo a cuerpo para escaparte de las personas. ¿Qué rayos hacían en esta nave? No se supone que es un crucero simplemente. Al final de... Este lugar hay otra puerta. La cual está cerrada. Ok. De la puerta caminaré a... Mi derecha. Después voltearé a la izquierda por ese pasillo. Subiré. Sigo subiendo. Voy a tener que regresar. Sigo subiendo. Eh... Voy a la derecha. Y... Oh Dios. Ahí está ese zombie. Voy a tener que deshacerme de él. Ah. Al parecer está... Shotgun no es tan efectiva. Mira. Este... Este tipo tenía una llave. Esta llave... Está hecha para... Operar los elevadores de la nave. Ah. Suena bastante bien. Sí, pero... No creo que esa cosa se quede... Se quede... Este... Quieta mucho tiempo. Posiblemente... Volverá a ser un dolor en el trasero. Usaré mi otra arma. La cual es confiable. Hmm. Ah... Me pregunto... En... En cuál de los lugares podré usar esta llave realmente. Iré a hacer backtrack por esos... A esos baños por... Las balas de escopeta. Ya conseguí la primera. Salgo del baño. Voy a la... Voy a la derecha. Sigo yendo a la derecha. Bajo. Entro al baño. Al otro baño. Al baño de hombres. Eh... Voy a mi derecha. Donde estaba el lavabo. Y... Encuentro un... Una caja de balas para escopeta. Voy a la izquierda. Sigo yendo a la izquierda. Subo. Ah... Sigo subiendo. Creo que voy a ir todo a la izquierda. Y... Voy a ver si esta... Llave puede operar. Vi un... Un lugar donde puedo poner esta llave en elevador. Así que voy a ir... Izquierda. Sigo caminando. Subo. Sigo subiendo. Izquierda. Sigo yendo a la izquierda. Eh... Ya llegué. Al parecer esta cosa no entra. Hmm. No creo que sea el lugar adecuado. Revisaré mi mapa. ¿Dónde rayos puedo ir? Es precisamente ese lugar. No lo puedo accesar. Es curioso. Tal vez... Tal vez otro lugar. No. El botones no tiene nada más. Ah, man. A ver. Tengo... Que usar... A ver. Ah. Aquí hay otra... Sí. Aquí hay otra... 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 Este... Otro lugar donde puedo usar la llave. Y al parecer sí da vuelta. ¡Perfecto! Sí. El elevador funciona. Bien. Entro al elevador. Y... Guardaré. Espero que les haya gustado este... Episodio... De Resident Evil Gaiden. Aquí el NX despidiéndose. Se me cuidan. Bye. Salve.